Bueno, pero qué manera de iniciar por la máscara, qué manera de iniciar, esto es genial. Antes compañeros, 10, ya están jugándose la máscara. Mientras sonaba la música que acompañaba a Wieners, de regreso, qué clase, qué clase de golpe de antebrazo le acaban de dar, le torcieron todo el esqueleto. Increíble. ¡Uno! Hoy solo dejamos esa pausa para el dramatismo que puede significar el conteo. Uno de estos dos hombres va a mostrarnos su rostro. A una caída, por lo pronto tenemos, como el ángel mortal va por todo, le levantan las rodillas. Bien, Supercalo Andrés. Bueno, pues un momento dramático, la gente viviendo la lucha al filo de la butaca. Qué momento tan espectacular. Y este magno escenario está llena, esta plaza de toros hasta el tope. Aquí es el momento de sacar la casa, un rudo y un técnico en la escena. Este es el momento de Supercalo, ya no tiene fuerzas, pero allá va. El público le dice que no busque la tercera cuerda. Ángel mortal lo está viendo, se va a quitar, se quita perfectamente. Ahora el turno es para Ángel mortal. Este es el momento de locura. Vamos, lo está enredando. Hay espaldas planas. Solamente dos. Y es que esto está encrechendo. Mira, es la distancia correcta que están utilizando estos gladiadores. Y así todo en orden. Porque muy pegado, muy pegado está el toque de espaldas. Van dos. Y eso, no, no concluye. El tirante se quedó con la mano en el viaje y la gente le recrimina. Y Caló lo quiere voltear. No, 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 no. Ya iba el conteo de tres. Se quitó y lo enredan. Vámonos de vuelta. Tirantes dice uno. Tirantes dice dos. Tirantes dice nada. No puede decirlo que no existe. O sea, Supercaló se está desesperando Andrés. Pero creo que está actuando precipitadamente al reclamar. Y aquí nuevo toque de espaldas. Sí lo hay. No, dice el tirante que completamente no. Y tiene razón. Mire, aquí estaba. Estaba en lo correcto el referee. Cuando es que no es chueco o como dicen, no es chipotudo, ¿verdad? Sí, reza el refrán. Qué clase de golpe de antebrazo mete Ángel Mortal. Que deja en malas condiciones. A Supercaló toma vuelo. Ángel Mortal lo va a tener. Y aquí los dos se siguen de filo. Qué manera de estar golpeándose los dos. Tirantes cuenta tres. Si al conteo de veinte no regresa alguno Andrés, los dos nos mostrarán el rostro. Así es, mi querido Arturo. Pues nuevo. Aquí es el público. El público que está metido en la batalla. Haciendo el conteo. Cuidado, ya lo señalaste Arturo, de no subir cuando cuente veinte. No, aquí está ya. Aquí está ya Supercaló. Muy diezmado el técnico. Ángel Mortal. Aquí lo está llevando. Le pregunta el tirante si se rinde. Dice que no. Bien. Por Supercaló. Bueno, pues ahora a tomar aire tanto por la nariz como por la boca. Aquí saca fuerzas de flaqueza. Bien, este técnico. Ahora lo lleva. Viene la deslucadora. No se acerca. Ahí está, ahí está el tirante. Dos segundos nuevamente. Ahora se presenta la oportunidad para Ángel Mortal. Dos segundos. Bueno, pues dramática esta batalla. Justamente como se esperaba. Aquí lo que piensa el luchador es conservar su máscara. Conservar la incógnita. Estos momentos no se viven seguidos en la lucha libre. Aquí está. Este puede ser. Aquí puede ser, Arturo. Dos. Tres. Marabunta pierde la máscara. Y como diría Rigo Tobar cuando vemos al ensangrentado. Supercaló. Triunfante y victorioso. Diríamos como el maestro Rigo Tobar. Quítate la máscara. Ven a gozar. Pero aquí no hubo gozor. Perdí uno de mis ahijados. Lo que amerita en el argot decir. Guácala de pollo. Bueno, pues llega y le dice. Ve, que, que, que. Ganaste, vente. Lo fue a ayudar Winner. Si le dice, ganamos, brother. Bueno, estos relevos increíbles suicidas. Definen al primer perdedor. Bueno, pues ha terminado la batalla en favor del técnico. Supercaló conserva la incógnita. Y el hombre que va a perder la máscara. O que ya la perdió. Mejor dicho, es Ángel Mortal. Y se la tiene que entregar. Se la tiene que entregar al que le ganó. Mire, Fuerza Guerrera le dice. Vete, vete. No entregues nada. Y la gente exige. Fuerza Guerrera está diciéndole. Vete, vete. Te va Ángel Mortal. Pero no. Tiene que llegar. Mire, Tirantes, como le dice. Usted tiene que entregar la máscara. Fuerza Guerrera se acerca con Ángel Mortal. Y le dice, no le des nada. Tiene que llegar. El director de Triple L le dice. Muchacho. Así son estas cosas. Usted apostó y perdió. Código de honor en la lucha libre. Señala que usted bailó las calmadas. Así que pues. Aunque me duela que sea mi aijado. Caracoles y recontra cáspita. Pues. Fuerza Guerrera ahora se lo lleva. Dice. Sí, haz de caso. Haz de caso a tu jefe. Pues ni modo. Te vayan a descontar la quincena. Mejor hay muerto. Bueno, pues ahí va Ángel Mortal. Como un valiente. No lo puede creer. Ya mucho tiempo con la incógnita. Y ahora nos revelará su rostro. Pues sí, es un momento muy difícil. Y mira. Fuerza Guerrera no quiere que se la quite nadie. Más que él. O sea, la perdió en una lead con un técnico. Pero se la va a quitar un rudo. Ya llega y se la va a arrebatar. Y sigue la rebambaramba. Bueno, pues ya se la iban a quitar decentemente. Y mira, le vino a buscar tres pies al gato. Tú no te metas, le dice. Fuerza Guerrera a Winner. Tú ni yo nos metemos. ¿Para qué se aló? Caló. Pues sí, ya perdió. Fíjate que se la estaba quitando decentemente. Ya le dio su quien vive. Y dice Fuerza Guerrera. Ya te desquitaste manito. Vamos a ver. Y sabremos quién es o conoceremos el rostro del ángel mortal. Aquí va ya la máscara hacia afuera. Poco a poco. No quiere que caiga totalmente. Llegan y se la arrebatan. Y aquí está. Este es el ángel mortal. Que se la ponga. Que se la ponga. Bueno, este es mi ahijado. Ya lo conocí. Lo conocía como el ángel mortal. Y ahora lo conocemos ya sin máscara. Este hombre de los diabólicos. Pierde en el duelo del orgullo. Sabemos que se llama Juan Manuel. Ahora nos dice Andrés Maroñas que ya investigó. Ya investigó Andrés Maroñas cómo se llama este caballero que se hace llamar el ángel mortal. Sí, Arturo. Es Juan Manuel de la Rosa de Monterrey, Nuevo León. Juan Manuel de la Rosa de Monterrey, Nuevo León. Y mire. Ya se armó la gorda por otro lado. Fuerza Guerrera dándole a Winner. Tú que te metes. Bueno, pues simple y sencillamente ya conocimos el rostro. Este luchador se llama Juan Manuel de la Rosa. Originario de Monterrey, Nuevo León. Que hoy en Gallarda Batalla, ahijado, has perdido la máscara. Ángel mortal, ángel mortal, Juan Manuel de la Rosa. Un valiente que sigue siendo diabólico. Bueno, pues ha terminado la batalla y ha caído la máscara en buena luz de este joven Juan Manuel de la Rosa.